Bueno, muy bien, volvemos nuevamente en el Estudio 1. La programación de la televisión pública está de estreno, Gaby. Estamos de estreno y una de las grandes expectativas es la nueva ficción con un elencazo realmente. Cuéntame cómo pasó. Ahí están a la cabeza del elenco Malena Solda, Nicolás Cabré. Bienvenidos. ¿Cómo sienten esta nueva ficción que van a entregar para toda la gente que mira la televisión pública argentina? Con tranquilidad, con muchas expectativas. La verdad que tener la posibilidad de hacer un programa así no se da siempre. Es una alegría para mí volver al canal, volver a trabajar como se trabaja en el canal, donde la mirada no está solo puesta en el rating, donde la ocupación principal es hacer un programa del cual estemos orgullosos todos. Es una tranquilidad y una alegría. Y más con el elenco, trabajar con gente que conocí el año pasado y con gente como Jorge Bechara, el director, que lo conozco desde Son de Diez. Yo estoy con una felicidad de estar acá, de que mi hija esté jugando en este momento con los técnicos del canal. Yo estoy realmente muy feliz. Se lo nota, en casa. Y ahí están en casa juntos. Malena, ¿de qué se trata? Cuéntame cómo pasó. Es la historia de una familia en la que se ve lo que va pasando en el país. ¿Cómo afecta a una familia los hechos que van sucediendo en el país entre 1974 y 1983? Somos nosotros dos, tenemos tres hijos. Mi mamá, que lo hace el honor manso, que también es otra mirada, es de otra generación. Y también un poco la vida en ese barrio y cómo vivía la gente habitualmente. Con distintas miradas, según la posición que tenía cada uno en ese momento. Y bueno, contando la historia de una familia de Buenos Aires de esa época. Y lo que les pasa en la vida cotidiana y cómo los atraviesa los otros hechos, digamos. Es casi como el juego perfecto. Una ficción bien hecha, bien escrita, con buen equipo de producción, con un elencazo, como decía realmente. Y con la posibilidad de llevarse un plus extra. Porque hay un texto que tiene que ver con nuestras vidas. Y ustedes se llevan algo más, aparte de transitar un personaje, seguramente. Y es una alegría. Es una manera u otra manera de contar la historia. Y de contar las diferentes miradas. No está apoyada solo desde un bando o matando al otro. Acá están todas las miradas, están todas las posiciones. Están lo que me parece maravilloso, lo que muchas veces hablamos con ella. Están los que no veían nada. Los que no se enteraban, los que sabían, los que eran partidarios, los que no eran. Entonces, tener la posibilidad de ser parte de algo que es realmente para todos. Y que va a estar muy bien escrito y que va a generar o puede llegar a generar un debate. Es un privilegio. Tener la posibilidad de contar cosas que de verdad no existen los espacios o lugares para contar estas cosas. Es un privilegio de verdad. A partir de mediados de año, ¿verdad? Ya en la pantalla. Sí. Sí. Por suerte, como decía Nico, en Canal 7, que lo produce el canal, con técnicos del canal que están súper capacitados. Y que hace muchos años que no se producía una ficción acá. Así que es trabajo para todos. Es trabajo creativo. Que eso tiene un plus muy grande para todos nosotros, para los técnicos y para los actores. Que disfruten mucho este paso por este nuevo año aquí en la Televisión Pública Argentina. Muchas gracias. Malena Solda, Nicolás Cabré, cuéntame cómo pasó un gran elenco de talentos que son parte de esta ficción. Ya la vamos a ver a partir de junio en la pantalla de nuestro canal.